La excesiva velocidad provocó que este pick-up quedara dentro de un barranco. El hecho se reportó en la calle que conduce hacia Garita Palmera, en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Por el lugar conocido como Los Manglares, efectivamente el particular 698-552, un pick-up marca Mitsubishi, por venir a una velocidad inadecuada, pues pierde el control del vehículo y cae a una hondonada de aproximadamente unos 3 metros. Este accidente dejó como saldo a una fallecida y tres lesionados, quienes fueron llevados a la unidad de salud de Carasucia. Producto de ese vuelco, pues se abren las puertas de los acompañantes y se sale una muchacha de 20 años aproximadamente, ¿verdad?, del interior del vehículo. Pues los lesionados, pues responden al nombre de José Ovidio Najera Castro, de 38 años de edad, el señor José Alberto García Orellana, de 34 años, y el señor Felipe Wilfredi Calderón, de 40 años. La muchacha fallecida, pues responde al nombre de Delmi Lorena Calderón Portillo, de 20 años. Según las autoridades, se desconoce del paradero del conductor, ya que huyó de la escena. No así el conductor, pues que huyó del lugar, ¿verdad?, que no se pudo identificar exactamente quién es la persona que conducía el vehículo. Una vez más, la excesiva velocidad hace de las suyas, a causa de la irresponsabilidad al volante. Para Carasucia Noticias, Enrique López.